El camino que las mujeres han tenido que transitar en materia de igualdad está todavía lleno de obstáculos, algo que debería ser ya una realidad diaria. En México, en febrero de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo diseño obedeció a la armonización de instrumentos internacionales en la materia, entre ellos la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta ley es la principal herramienta jurídica con la que cuenta nuestro país para establecer acciones y estrategias gubernamentales que responden a la lógica de su prevención, atención, acceso a la justicia y reparación para las mujeres víctimas de violencia de género. Entre ellas se encuentra el mecanismo de alerta de violencia de género. Al ser una ley general, tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios, la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia. Para lograr esta coordinación, el Congreso de la Unión tuvo que haber establecido las facultades concurrentes para esta materia en el artículo 73. Lo voy a explicar muy sencillo para los que no son abogados. Las atribuciones para el Congreso Federal son las que expresamente establece la Constitución. Y también aquellas que se establecen en el artículo 73 de la Constitución, que hay dos. Las leyes nacionales que serán, cuando se establecen, serán exclusivamente el Congreso Federal el que las pueda modificar. Y las leyes generales, en las cuales hace una ley general o el marco referencial el Congreso Federal y las entidades pueden legislar en congruencia con esto. Ha sido este artículo 73 constitucional donde se han fijado las facultades del Congreso de la Unión para expedir las leyes generales, es decir, para que el Congreso pueda expedir una ley general. Es necesario que previamente el Congreso esté facultado para legislar en dicha materia. En este sentido, me permito presentar una iniciativa en la que propongo reformar la fracción 29 y décima del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y añadir la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta iniciativa tiene la finalidad de fortalecer a la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con base constitucional expresa que le permita aportar seguridad y certeza jurídico a la actuación coordinada y eficiente del Estado mexicano en esta materia. Esto es muy importante porque le estamos dando la base constitucional a la ley general que ya existe. Y este es sólo un paso más que debemos de tomar para fortalecer el marco en favor de las mujeres. Pues presenté esta iniciativa el día 8 de marzo, se turnó, no hubo oportunidad de presentarla, pero aquí estoy para comentárselas. Y le doy la palabra a mis compañeras diputadas que han sido grandes luchadoras en el... Perdón, senadoras, me traiciona la mente hacia atrás. Mis compañeras senadoras que han luchado muchos años en estos temas y que creo que simpatizarán mucho con esta iniciativa, así como el resto de las mujeres y todos aquellos hombres que simpaticen con la causa de la mujer. Muchas gracias. Simplemente adherirnos a esta propuesta, a esta reforma constitucional que hace nuestro compañero senador. Porque de esa manera cerramos la pinza. Como él dice, tenemos incluso dos leyes generales, la Ley General de Igualdad y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que no tienen este respaldo constitucional en el 73. Entonces, cerrar la pinza es que estas leyes generales sean leyes que se tengan que cumplir a lo largo y ancho del país y efectivamente la obligación de homologar en las constituciones y en las leyes estatales. Entonces, me parece como muy importante que el senador haya puesto, digamos, al servicio de esta causa, de seguir avanzando en todas las reformas legislativas y políticas públicas a favor de la igualdad y de la no violencia hacia las mujeres. Creo que el 8 de marzo fue muy claro. Hay un hasta aquí, hay un no podemos seguir en esta situación de tener una violencia en el trabajo, en el transporte, en el espacio público, al interior de las familias con la violencia feminicida. Y el marco legislativo siempre es importante para una mayor defensa. Así es que nos adherimos a esta propuesta y esperemos que, aunque nos está costando, por supuesto, trabajo reunir las mayorías calificadas para reformas constitucionales, creo que esta sí puede ser una respuesta, como otras propuestas que se hicieron este 8 de marzo, una respuesta a esa petición, a esas movilizaciones, que finalmente lo que piden es que no suceda, que las instituciones tengan los suficientes dientes, la suficiente legalidad para poder detener esta violencia. No hay nada que negociar, no hay nada donde sentarse a ver cómo vamos a evitar esto los gobiernos locales, los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal. Viene la discusión sobre el presupuesto público, necesitamos presupuesto para detener esta violencia feminicida con la cual hubo esta manifestación el 8 de marzo y simplemente regresarle a ese movimiento las seguridades de que estamos avanzando. Así es que nos adherimos a esta propuesta, porque, como decía, finalmente sigue cerrando el marco a favor de la igualdad y a favor de un acceso a una vida sin violencia para las mujeres. Muchas gracias, senador. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Primero, reconocer la iniciativa de mi compañero Luis David para sacar adelante este sustento constitucional para una ley general que es tan importante en nuestro país. Pero yo quisiera recordar una vez más la realidad que padecen millones y millones de mujeres en México. Nacer mujer en México es una condición de violencia, porque la mayor parte de las mujeres en nuestro país hemos experimentado algún tipo de violencia y tenemos que hablar claramente de esto y nuestra obligación como Senado de la República es generar instrumentos que nos permitan erradicar, prevenir y también sancionar las violencias que se ejercen hacia nosotras las mujeres y, por supuesto, hacia todas las personas, pero hoy nos acontece pensar en estas violencias que vivimos la mayor parte de las mujeres. Y también aprovechar que no sólo se trata de conmemorar el 8 de marzo presentando un discurso, sino se trata de dar resultados, generar herramientas. Y no sólo tiene que ser el 8 de marzo, sino la lucha por la construcción de igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser todos los días. Y además este Senado tiene un gran compromiso, somos el Senado de la Paridad. Hemos llegado después de muchas luchas y de muchas herramientas a ser la mitad de mujeres representando la máxima tribuna del país. Y eso se tiene que traducir en resultados tangibles para las mujeres que representamos. Por eso aprovecho este espacio, además de reconocer la iniciativa de mi compañero, la labor que ha encabezado mi compañera Patricia Mercado, aprovecho el espacio para exhortar a todas las comisiones que hoy tienen en su poder estas iniciativas, las puedan dictaminar lo más pronto posible. Y que nos pueden ayudar a erradicar la violencia, a sancionar la violencia, a que la saquen adelante. Necesitamos cerrar esas brechas que nos dividen en este país y que abonan a la desigualdad y a la injusticia. Entonces, esperemos que se sumen más, compañeras y compañeros, esta iniciativa. Y sobre todo, que los presidentes y las presidentas de las comisiones que hoy tienen en su poder estas iniciativas las puedan dictaminar lo más pronto posible, porque la mejor manera de recordar el 8 de marzo, de conmemorar el 8 de marzo, es dando resultados que transformen la vida de las mexicanas. Muchas gracias. Si nos permitieran, senadora, senador, les pregunta sobre este tema Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Nada más muy rápido, para precisar, ¿esta iniciativa podría apoyar finalmente que se tenga una alerta de género a nivel nacional? Como finalmente se está buscando, seguramente aquí la senadora Presidente Mercado ha batallado mucho en este tema, pero si nos puede precisar justamente eso, si esta iniciativa podría apoyar justamente este tema, o usted, senadora, si nos puede comentar. Le voy a explicar primero, si quiere, Patti, agregar. Lo que esta iniciativa busca es dar el fundamento constitucional a esas dos leyes que ya existen y todas las demás que se quieran generar para que sea una materia concurrente, en donde el Congreso Federal fija las bases generales y los estados están obligados a legislar en forma similar y no distinta. Entonces, sí, definitivamente puede contribuir a eso, daría la base constitucional para ese o cualquier otro tema relacionado con las mujeres, la violencia contra ellas, etc. No sé si quieren agregar algo. Muchas gracias, senadora. Gracias. En Movimiento Ciudadano tenemos ya cinco años pidiendo la declaratoria de una alerta de género nacional. La violencia es real y la experimentamos mujeres de todos los rincones del país, de norte a sur, de todos los espacios, y sí necesitamos que el Estado mexicano también reconozca esta violencia y que emprenda acciones contundentes para terminar con ella. Gracias, senadora. Muchas gracias. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Gracias. Les agradecemos mucho, senador, senadoras. Gracias y buenos días. Gracias.